Yo me quiero venir a ustedes. Ah... Bueno, pero es una camisa, o sea, es una miembro moral. Mira cómo se amicé y cuando no es ring, yo lo puedo hacer. ¡Pura! Ciencias. Ok les dimos una entrevista, esto hacía un cagaro. Y aquí escondían una esquina donde nadie me vea calladita. Miren con quien estoy aquí, con el campeón Aleluya, people time, perra en la casa Aleluya ¿Dónde estás trepando en un backstage? ¿Qué diablos estás haciendo en un skateboard? Estoy haciendo mis cabas aquí, ¿ok? Tengo miedo, mi gente, tengo a la bestia ali dentro de mí Estén un bebo, mi gente, de la belleza ¡Dale, tu teuda, tu teuda, tu teuda, tu teuda, tu teuda, tu teuda. ¡Mira, tu teuda, tu teuda, tuuda, 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 tuuda suerte ¡Ayúdia! Mi chico, mi chico, mi chico, mi chico, mi chico, mi chico! Es muy divadanía, creo ¡Ahúdia ! ¿Qué es el cine? Oh, they're so fucking cute. I can't stand them. ¿Mico, are you okay? No, I'm beyond stress. It's producing. It's production day. It's WBC getting like 15, 16 wrestlers in the same place to agree to introduce so those guys can have it. It's good wrestling. I just stand there and look pretty. I'm sweaty and I'm frustrated and I'm going to wait. I'm waiting. I'm a little bit. Okay, well, what do you think? I'm frustrated. How did Bum say this? I'm old, I'm tired, and I'm working with fucking children. Wait, are you calling me a final? That's a compliment. You should be happy. No, I'm just kidding. So, the issue with producing is that you've got to get to like 14 or 17 wrestlers in one night. Get them in one place to have interviews so the guys and gals can do the interviews. So I'm running like a bitch around the arena. Mike, come here. Let's get to help you. No, no, give a shit. We are here in the middle of days. How are you, brother? Look, you're the champion of Puerto Rico. You're the champion of Puerto Rico. You're the plague, dad. You're the champion of the people. Here we are. You're the Lucha Libre Online. The show of my night. We're going to break the fire. So, let's go. Hallelujah. Okay, I'm here working on Lucha Libre Online. I'm taking my umbrella, but one never knows who will be here. I'm taking my umbrella, but one never knows who will be here. Oh, shit, we're recording. I'm vlogging, I'm vlogging. Hey, we're good. We're looking for a tonta picture actually. Ladies and gentlemen, boys and girls, niños and niñas, yo soy Australian suicide, un saludo. I don't, everyone's like, who the fuck is this guy? What the fuck just happened? I mean, I don't know, Saban is fucking wrestling with the end of the five stars on T-Pleg Leia tonight. And we have Prama. This is the WMVC Universal Champion, it's the first article, Saban's been a challenge for a whole year, so I'm going to do whatever the fuck is going to happen to me, Brandi. I don't really pierce now. I'm invested into this. Me too. Yeah, I'm invested in this match. I can tell. I can tell. I was not that invested like a year ago, what the heck you did? I can tell. 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 es el campeón de la universidad, y no es el campeón de los refuerzos. ¿Qué pasa? Pero estoy curioso de aprender, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Yo soy campeón. Yo soy campeón. Ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo. ¡Qué pasa! Más, y vengo. Vamos, vamos, mosnos. No, yo soy campeón, ya ven. ¡Sí, yo tengo varias veces la c adjustments! ¡Vamos! ¡Vamos! Chaval está haciendo Hombre, se cambia de aroma y hay algo ahí Chaval está haciendo Buenas noches, esto estuvo brutal, me encantó el evento aquí Mira que gente está ahí, es mi favorito Mira Youtube, este es mi favorito, el nuevo orden El campeón, el número uno de Puerto Rico, la seguridad Yo me quiero ir a ustedes Bueno, pero con una camisa, o sea, una miembro, otra que Mira como Samy Zay con Ronald Reis, yo lo puedo hacer Es que estamos llenos ¿Pero me va a poner una lista de pelo o algo? No, está bien Pero, yo les traigo bebidas Bebidas al pueblo, yo traigo al pueblo Aquí somos abstemios Al fin, al fin Somos abstemios Pero, eh, pueden mostrar su apoyo Compré las camisas, compré las gorras Y vayan a las canchas Para que sigan viendo el nuevo orden Y yo sigan en Instagram Y en Facebook Y en Facebook Gracias por todo, nos vemos en la próxima David Guevara, JP Lucha Libre En todas las redes sociales nos pueden conseguir Confiarse, si se pueden unir así ¿Pero me ha gustado? ¿Pero me ha gustado? La lista está bien extensa Pero me ha gustado Sí, yo no sé Bye, bye ¡Suscríbete!